A raíz del trabajo humanitario que el proyecto Let's Go to the Cinema de la Normal, la Cides y de Arte de Sagún viene adelantando en esta cuarentena, hemos recibido cualquier cantidad de solicitudes de los sagunenses que se encuentran en dificultades pidiendo que les demos la mano. Queremos decir en esta nota que quisiéramos ayudarlos a todos, pero no alcanzamos. Pero también queremos reconocer el trabajo que han hecho algunos sagunenses por ayudar a otros. El sentido de solidaridad se ha despertado grandemente. Por ello, hoy hemos llegado hasta el barrio Nueva Granada y queremos hacer esta nota sin mencionar al benefactor porque nos ha parecido un caso excepcional. Vamos a visitar a una amiga, una amiga que se llama Scarley. Scarley, ¿cómo estás? Bien, gracias. Scarley nos escribió hace dos días solicitándonos una ayuda porque Scarley quiere contarnos un poco de lo que ella ha vivido en esta cuarentena. Cuéntanos, Scarley, ¿cómo has vivido estos días? Pues, un poco difícil, pues porque tú sabes que no estamos trabajando, estamos en cuarentena por la situación que estamos viviendo y pues, ¿qué le digo? Me ha tocado recorrer a muchas personas porque me da la mano y en estos momentos necesitamos una ayuda para yo poder continuar trabajando en lo que yo estoy haciendo. ¿Y lo que tú sabes hacer? ¿Y qué te pasó con la materia prima? Pues, a raíz de la cuarentena, pues lo poco que tenía, pues me lo comí, me lo gasté en comida. ¿Y tú vives en casa propia? Arrendada. ¿Y qué ha pasado con el arrendamiento? ¿El arrendador te ha esperado? ¿Qué te ha dicho con respecto a eso? Últimamente me está mandando a desocupar. ¿Te ha mandado a desocupar? ¿Y tú qué le dices? Que yo no tengo, o sea, no tengo cuenta de ingreso en estos momentos para yo poderle pagar. Pero que me diera una espera que yo con su plazo como no voy a quedar, que yo solo puedo ir pagando a medida. Verás a ver que lo vas a conseguir. Que vaya conmigo. ¿Cuántos hijos tienes en Carley? Yo tengo tres, pero el mayor vive con mi madre. ¿De cuántos años están los que están contigo? De nueve y de trece. ¿Están en el colegio? Sí. Bueno, ¿y qué productos eran los que tú necesitabas? Me vas a permitir que te interrumpa porque es que más adelante cuando hagamos la edición del video, aquí debajo van a aparecer el número de celular donde ustedes podrán llamar a Carley y comprar las delicias que ella prepara. Bueno, pude conseguir con un benefactor la ayuda que Carley necesita y se le hemos traído. Vamos a mirar qué fue lo que te mandaron, Carley, para que tú puedas continuar con tu trabajo. Bueno, esto creo que es harina. Muéstranos qué fue lo que te mandaron. Mantequilla. Mantequilla. Carne molida para los quimbes. Carne molida para los quimbes. Trigo. Trigo. Queso para los deditos. Queso para los deditos. Y pues yuca. Y la yuca para las carimayoras que no pueden faltar. Bueno, ¿quién crees que cuánta cantidad puedes hacer de tus productos con esto que tienes aquí? Pues con la yuca puedo hacer unas siete bandejas. En Quipet ahí me pueden estar saliendo unas ocho bandejas. Los deditos sí son los que además, pues ríos. ¿Y acá qué tienes? Estas son las bandejas pues para... Ah, donde metes el producto. El producto, sí señor. Bueno, Escarley, esta ayuda esperamos que sea útil para ti y confía en que vas a salir adelante. Estos tiempos difíciles van a pasar y seguro que las cosas van a mejorar. Me gustaría que agradecieras a la persona que nos nombró. Pues muchas gracias pues... ¿No? Pues a la persona pues que me colaboró. Muchas gracias señor Ruiz Acatera por escucharme. Pues porque si no hubiera sido por su ayuda pues nada de esto hubiera sido posible. Gracias. Y primeramente pues a mí a Dios porque sin Dios no me da nada. Efectivamente. Gracias a Dios por habernos puesto en este camino. Vamos a seguir trabajando por las personas que en verdad lo merezcan. No significa que yo quisiera darle la mano a todos pero en verdad no puedo. Lo que estamos haciendo es que estamos estudiando los casos de las personas para que si en verdad necesitando ayuda adelantamos las acciones requeridas para venderles la mano.